¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de 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 la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida de la vida? también para poder aprendérmelo. La banda también es un amor. No sé, es un acto de confianza muy grande puesto en personas que no tienen unos estudios académicos. Y claro, es presión también porque esa confianza se ha de retornar de algún modo. Tengo mucha fe en los cuatro, creo que los cuatro vamos a dar la talla y a estar a la altura 100%. Nos sentimos orgullosos de donde hemos llegado y de aquí para arriba siempre. Siempre. Gracias. 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 Gracias.